Música Ya, ya, ya Eh, oh maaf, patikutan sa alamu Amar kuduh, kusingan guduh Ya, 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 ya Ay, oh maaf, patikutan sa alamu Amar kuduh, kusingan guduh Amar kuduh, kusingan guduh, kusingan guduh Amar kuduh, kusingan guduh, kusingan guduh Bisa ketemu nanya Hati, misrah buat, pingin nyanyi Seliraku, tolong kakus Masya Masya Sayang 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 Yenta kroso sayasui Tambah trus po 성en de manis no por lo menos porque hay una y no cor皆さん que dí enormous ¿Quién es grosso? Algo ofНo necesita ser away tienes tres otra y Para que no te descanse Yo, no te descanse No te descanse No te descanse No te descanse Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ya, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Heyattform Te gutta Se lahmuh Amarco nos Busi genyo Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!